Hola, bienvenidos a hoy se me antoja y hoy se me antoja pastel de chocolate, esos son los ingredientes 3 tablas de harina, media taza de agua hirviendo, una taza de crema ácida, 4 huevos, media cucharadita de bicarbonato de sodio, una pizca de sal, una cucharada de vainilla, media cucharada de café instantánea, una cucharada de polvo para hornear, media taza de azúcar, 113 gramos de mantequilla, un cuarto de taza de cocoa y 100 gramos de chocolate en trozos, vamos a comenzar la receta derritiendo la mantequilla y el chocolate, vamos a poner ambos ingredientes en una olla y los llevamos a la parrilla o estufa al derretir, buscamos tener una consistencia sedosa, ya que se empezó a la hora de retirar la mantequilla podemos ayudarnos de una miserable para combinar ambos ingredientes, ya que se derritió por completo el chocolate y dejamos que se enfriara por unos minutos, vamos a pasar la mezcla a un bol, ahora podemos agregar el azúcar, con una batidora de mano vamos a mezclar muy bien hasta que se disuelva todo el azúcar, a continuación disolvamos el café en el agua hirviendo, agregamos el café al agua y con un globo o una cuchara mezclamos muy bien para que se disuelva, y lo agregamos a nuestra mezcla de chocolate y continuemos batiendo, ahora agreguemos la vainilla y los huevos de uno a uno mientras necesitamos batiendo finalmente agreguemos la crema y continuamos batiendo ya que están listos los ingredientes húmedos, vamos a reservarlos por un momento vamos a preparar los ingredientes secos, vamos a poner en la harina, el polo para hornear el bicarbonato de sodio, la pizca de sal, y la cocoa y con un globo mezclamos muy bien para que se intervenen todos los ingredientes secos ya que tenemos listos los ingredientes secos y los ingredientes húmedos, vamos a combinarlos vamos a agregar los ingredientes secos de poco a poco mientras batimos para formar la masa del pastel recuerden mojar la harina con las aspas para que no vuela por toda la cocina al encenderla podemos agregar el resto de ingredientes secos y continuamos batiendo para formar nuestra masa ya está lista nuestra masa, vean a la consistencia a la que llegamos vamos a precalentar el horno a 180 grados mientras preparamos nuestro molde yo voy a utilizar este molde redondo que está previamente engrasado para que sea más fácil de desmoldar vamos a agregar nuestra mezcla y estamos listos para llevar al horno a 180 grados entre 40 y 50 minutos cuando metamos un cuchillo o palillo y este salga limpio sabemos que está listo para sacar después de 40 minutos en el horno sacamos nuestro pastel dejamos que se enfriara por completo y pudimos desmoldar y decorar con azúcar glasa es el resultado de nuestro pastel de chocolate vean que rico se ve, pueden decorar este pastel de diferentes maneras puede ser con azúcar glas, con un ganache o con un betú de chocolate intenten hacerlo en casa y disfruten de este rico pastel con un delicioso decorado muchas gracias